¡Aplausos! Aplausos 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 Oh, mi temerio, mi abuela, oh, fio y sardo en la mortera, oh, fio y sardo en la mortera, oh, mi temerio, mi abuela. ¡A tu reina, tu maría, tu esfuerzo y sardo en la mortera, oh, mi temerio, mi abuela, oh, mi temerio, mi abuela. Y con este orgullo muero, este orgullo te pongo, tanto domingo no te hago vos, vete por ti no bebemos todos, bebemos todos, bebemos todos. ¡Vete por ti no bebemos todos, bebemos todos, bebemos todos, bebemos todos, bebemos todos. ¡Vete por ti no bebemos todos, bebemos todos, bebemos todos, bebemos todos, bebemos todos. ¡A tu reina, tu corona madre bella!